El licenciado Alex Gavir manifestó que no es posible que se elimine el derecho que tiene cualquier ciudadano a querellarse contra cualquier funcionario que haya hecho uso de los recursos del Estado. Bueno, fíjate, la posición de nosotros es institucional, con relación a que se mantenga como está o se le agregue una fianza. A la persona que vaya, el caso de España, por ejemplo, usted va a denunciar a un funcionario, usted deja una fianza, y si usted no prueba que ese funcionario se robó el erario público, entonces usted indigniza con esa fianza. En el caso de aquí, nosotros pretendemos que el presidente de la República observe el proyecto de ley por esa situación, o se le agrega o se deja como está, porque no podemos permitir que no se pueda querellar directamente contra un funcionario que prevarique o que cometa adversaciones de fondo del erario público. Entonces, en ese sentido, nosotros, como colegio de abogados, estamos de acuerdo de que el presidente de la República observe la ley en razón de que nuestra Constitución de la República establece la denuncia de cualquier situación, y el Código Procesal Penal establece la querella. Entonces, la querella es la que va a permitir probar si esa persona ha cometido acto de corrupción en el ejercicio de sus funciones. Noticiero, Telenor, Pedro Fernández. Telenor, Pedro Fernández. Telenor, Pedro Fernández.